Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Zoblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Vuelven los dos partidos que integran el penoso y pésimo gobierno de coalición PSOE-Podemos a la utilización perversa del Congreso para tratar de enfangar a sus adversarios políticos objetivo primero y último del cónclave inquisitorial disfrazado bajo título de comisión de investigación. No está de más reiterar que las responsabilidades derivadas de cualquier presunto uso indebido del anterior Ministerio del Interior ya están siendo investigadas por la Audiencia Nacional y será la justicia quien adopte en su caso las decisiones que correspondan. Rechazo, por tanto, esta funesta fórmula que reconvertirá el Congreso en pasarela de políticos opositores a los que lanzar todo tipo de investivas y hacerlos objeto del acerante pim-pam-pum de vocación patibularia. Cabe señalar que incluso antes de registrarse esta embestida, sus promotores ya anunciaron que uno de los comparecientes sería el principal líder de la oposición, el señor Casado, que no ha tenido nunca responsabilidades de gobierno, lo que nos da una pista de cuáles son las auténticas intenciones y propósitos de las pesquisas de estos inquisidores. Señorías, desde esta tribuna ya me he referido en alguna otra ocasión a Jovellanos, uno de los españoles extraordinarios que está evocado en el techo, en el medallón que decora el techo de este hemiciclo. Con su época corren muy mal los tiempos, de ahí que al oponerme a esta petición de comisión inquisitorial, hoy contra el PP, mañana contra Vox, pasado contra cualquier otro adversario político, de nuevo mi compromiso para defender la democracia, las instituciones y las personas zarandeadas frente a quienes quieren pisotearlas. Votaré en contra, señora presidenta, porque esta comisión de los nuevos inquisidores 2.0 envilece las Cortes Generales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez.